Aquí estamos comenzando Pensamiento Crítico a través de radio de base y a través de la red de base para AM1140 y AM1170. Bueno, el sol a pleno, se amaneció muy frío, pero bueno, ahora estamos ya un poquito más calentitos con el sol. Hoy 7 de junio, 7 de junio que se cumple un aniversario de la creación de la Gaceta por Mariano Moreno. Y entonces también festejamos el Día del Periodista. Dicen que el periodismo también no solamente hace a las personas mejores si se cumple correctamente, no solo contando lo que ocurre, sino también militándolo, según las palabras del recordado Rodolfo Walsh. Pero bueno, este martes que está soleado y ante tanta malaria también nosotros queremos poner nuestra cuota, no solo de esperanza, sino también de tantos años que venimos luchando y trabajando para tener un mundo mejor. Acá hay una nota que me ha mandado Vanessa Orieta, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y una nota que quiero compartir con ustedes en esta editorial de este día martes. Dice, vienen por nuestros niños y adolescentes que quieren pintar un país de gris. Un país que camina a ser feliz piensa en los niños como los principales beneficiados de tal felicidad. No solo aquellos que son abrazados por la calidez de una familia, sino también todos aquellos que injustamente la vida ha golpeado a tan corta edad. Todos deberíamos exigir que nuestros niños y adolescentes sean felices. Ahora bien, para que esto suceda, un Estado debe hacerse presente. Observar, distinguir, visibilizar y accionar sobre los problemas que rodean la vida de una parte considerable de seres humanos, vulnerables por su simple naturaleza, por su edad e inocencia, su incapacidad de respuesta a determinadas dificultades que van desde la necesidad de comer a la de esquivar las redes de la explotación, que tiene diferentes y terribles caras. ¿Dónde está el Estado cuando hablamos de niños y adolescentes? ¿Acaso está más preocupado en ver cómo criminalizar la figura de nuestros pibes para dar lugar a pedidos desmesurados, de mano dura? ¿O está pensando las nuevas políticas represivas para sacarlos de las calles, encerrarlos y que no sean vistos por la gente bien? ¿Y nosotros, el conjunto social? ¿En qué lugar tenemos el alma cuando los vemos en situaciones de exclusión extrema como es la de vivir en la calle o en situación de precariedad y abandono? ¿Cómo hacemos para no pensar en ellos cada vez que abrazamos con amor a nuestros hijos, los arropamos en invierno y los cuidamos cuando están enfermos? ¿Cómo no nos mordemos de bronca y accionamos con indignación cuando los vemos pidiendo en el tren o en la calle comida o monedas? ¿Cuándo nos arrebatan nuestras mierdas electrónicas para ir a comprar un poco de droga servida por este Estado para la destrucción de sus cuerpos, para poder olvidar la miserable vida que los obligamos a vivir? ¿Y los medios monopólicos? ¿Cómo estas cuestiones sumadas a la explotación sexual de nuestras niñas, las violaciones, las muertes, no son transmitidas en cadena en los medios de comunicación? ¿Qué son los medios que deberían ser sociales para problematizar que nuestras niñas y adolescentes están en peligro? Quizás la noticia que vende es que la piba o el pibe robó o mató para luego darle lugar en sus pantallas a funcionarios mierdas que hablarán de los beneficios del encierro ante una juventud violenta y adicta. Estoy olfateando lo que viene, lo veo. Y si el poder, los que están y estuvieron en el poder siempre jugaron con esta maldita idea, bajar la edad a imputabilidad de los menores, darles derecho, dicen los muy hijos de puta. Darles derecho a quienes, a quienes nunca accedieron a ellos, a los que obligamos a pedir para comer, a quienes sometemos a golpes y malos tratos, a quienes obligamos a relacionarse con este Estado democrático por primera vez de la mano de un funcionario policial quien pone esposas y encierra en una sucia celda, quien insulta y golpea, a quienes nos abrazamos, ni saludamos, ni damos la mano porque la tienen llena de mugre, a quienes a veces vemos en la calle hechos mierdas por la pasta base, el poxirrán o cualquier basura que esta hipócrita sociedad les ofrece. Darles derecho, dicen, los que viven con sueldos abultados, los que no saben cómo se viaja en subte o en tren, los que no conocen las penurias de vivir de changas con lo justo o injusto que nos obligan a vivir, los que no se entristecen de ver la cara cansada y la vida destruida de quienes ponemos el cuerpo y además lidiamos con la impotencia de ver a nuestros pibes allí, en el mismo lugar que nosotros, pero mil veces peor, destruidos, entristecidos, humillados, abusados. Desde los autos de alta gama y a metros de distancia, la realidad no te duele en el alma. Las preguntas que me hice no encuentran respuesta porque esta sociedad o una parte importante de ella está mirando hacia otro lado, está descuidando el futuro de muchas generaciones que nos necesitan. A gran parte de nuestro pueblo le comieron la cabeza. Más piensan algunos que encerrar y es mejor que liberar. Algunos piensan en encerrar y piensan que en liberar por medio de la adquisición de derechos no es importante. Mis preguntas no encontrarán respuesta en la medida que no entendamos que somos responsables de todo cuanto sufra un niño o una niña o un adolescente, sin importar si es hijo o no de uno. Mis preguntas no encontrarán respuestas en la medida que los medios no digan la verdad, analizando en profundidad y con una mirada humana y defensora de los derechos de los seres humanos el sufrimiento que les toca vivir a nuestros pequeños. Mis preguntas no encontrarán respuestas si seguimos pensando que todo lo deben resolver funcionarios que piensan en el poder y lo concentran en pocas manos o piensan en el otro como un sujeto capaz de vivir con limosnas. Limosnas que utilizan para ensalzar proyectos políticos que llegan hasta un punto sin profundizar medidas que incluirían a las familias de cientos de niños y adolescentes que terminarán quién sabe dónde si el poder pasa a otras manos, si la pobreza se agudiza. Mis preguntas no encontrarán respuestas si no apagamos la tele y acallamos las voces de medios perversos, mezquinos y altamente peligrosos que piensan la información como mercancía y responden a intereses políticos de turno que invisibilizan graves situaciones de pobreza y desigualdad. Mis preguntas no van a ser respondidas por el momento porque el monstruo capitalista se alimenta de la vida de los niños y de las niñas y de los adolescentes también. Me adelanté a lo que vendrá gritando bien fuerte que me opongo a toda propuesta que implique seguir encerrando la vida y el futuro de nuestros niños y adolescentes. No a la baja de edad de imputabilidad de los menores, si a la apertura de un ministerio de la niñez y adolescencia con presupuesto y profesionales que trabajen con fuerza para que nuestros pibes sean abrazados, contenidos y acompañados. Si a que los trabajadores comprometidos con nuestros pibes sigan trabajando con ellos con sueldos dignos y con herramientas que le permitan resolver situaciones problemáticas que sufren. No me conformo con un plato de sopa en invierno para ellos tomado en el cordón de una vereda o con paradores donde paliar el frío. Quiero, deseo con toda mi alma que todos hagamos fuerza para que en un futuro ellos que tienen nombre y apellido y una realidad dura pero la capacidad de soñar. Sí, la capacidad de soñar una vida mejor. Nuestros niños y adolescentes tienen que ser felices de verdad. no podemos ser felices si un solo niño o niña o adolescente sufre la violación de sus derechos. Nuestros niños y niñas y adolescentes están en peligro. No son peligrosos. en peligro, san酷 esa esta es el